haces así haces así pero vamos a quitar esto haces así ahí y ya está me luci antibalas antibalas anti cuchillados es demasiado pequeña tío te lo ha medido dios que asco me doy que asco sin drone y sin nada tío hay uno en claraboya madre mía que manqueada ha entrado uno en no sé dónde me acabo de meter un flick que eso lo ha explicado daniel ha explicado cali tocadísima las dos la cari aquí y la otra aquí hostia otro buff el de abajo jajaja jajaja clipea clipea no clipea perfecto 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 voy yi yi 90, 90, green. Muy low, 1 de vida. Un surfer. Pasarela, va, te va a ir. Plantando en la tromba. No hay problema, pero es mal. Qué mente tío, que mente. Hay que decirlo, como sabía que estaba ahí plantando. No veo nada, joder, es que no veo nada. Es que no sé por qué te estás cruzando de lado a lado, tío. Me la tiras siempre y joder, no. Tienes la piña y te cruzas por toda la ventana Bueno, me lo ha llevado Madre mía los hacks Mierda, me van a reportar Bueno, me voy Mi vuelo cheto, que te tengo dicho ¿Veis como es fácil? What? Siempre he pensado que el Thatcher va en pijama Hay una aquí, eh Oh, es muerto Ya estaría No hay nadie detrás de la barra, eh Puedes comer main, ya Cuidado los pies en la pared Aquí no está reforzado, eh La pared esta ¿Quién me está rompiendo las estas? No sabes de dónde La pared esa se puede abrir Ah, vale, sí, en verdad Ah, vale No hay nadie detrás de la barra, eh Aquí aún, eh Pink 2 Se ha pirao, se ha pirao Vámonos para arriba Déjale la Nomad No Aquí esto, eh Vale, uno detrás del escritorio, eh Nooo Nooo Justo ahí detrás Justo ahí detrás Allí no A cross map En esas cámaras de elfo Blancas, blancas Hay dos por blancas ¿Que gano por 90 o por maletas? Ah, blancas es main Vale, si hay uno en 90 Estoy yendo contigo, Miguel Lo voy a jugar más atrás Pero el otro maletas, quizá Joder Vaya, hostia, le he dado, tú Vale, el maletas ¡Pum! 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 Jejeje Dios, es como estar en Estados Unidos en un cole Mira, hora del patio Míralos Ese es de primaria ¡Pum! Ese me insultó en el patio ¡Pum! Ese... Enrique Y dice Enrique Está trajada con el código ¡Na ri na ri no! ¡Na ri na ri no! ¡Na ri na ri no! ¡Na ri no! ¡Na ri na ri no! ¡Na ri na ri no! ¡Na ri no! En la puerta de ti Me puse a mucho avisarme Jajajaja Jajajajaja Bueno ahí tenia un brun Bueno abrón No puedo, no puedo, no puedo Ya esta me mata, me mata el puto lag 50 de vida, me ha quitado el lag Si, no me preguntes como No, me ha pillado Kavira creo, me interrogan Me he quitado la electro garra Y lo he matado con la ultima bala que me quedaba Eres buenisimo Pues Kavira debe estar por torre A donde va Ester Mira ahí te va Jajajaja 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 Vale, espera Jajajaja Jajajaja Esto Ya no he visto que la ha disparado detras de la mesa Mira mi Capcan tío, si es que se me desconfiguran las skins ¿Hm? No, por mucho que las cambio tío Y luego me las vuelven a ayudar Eso es porque es una vuelta secundaria Ah no es verdad Jajajaja 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 Ey, orahua Gelas apetit Entrecido Jajajaja Adrete